En esta ocasión nos encontramos en un manantial de increíbles aguas cristalinas. ¿Quieres saber de qué lugar se trata? Acompáñame a descubrirlo. El día de hoy nos encontramos en Los Peroles, un manantial de aguas completamente cristalinas y de un color inigualable que te dejará impresionado a primera vista. Este manantial se encuentra ubicado en la comunidad de El Sabinito, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Río Verde y a 180 kilómetros de la capital potosina. Para llegar hasta aquí, desde Río Verde se toma la carretera asfaltada a la comunidad de San Francisco de Asís. Después se continúa por el camino de terracería a la comunidad de La Muralla y se prosigue hasta la comunidad de El Sabinito, donde se encuentra dicho manantial. Este increíble manantial es ideal para nadar e incluso para bucear. Sus aguas son muy tranquilas y de una temperatura muy agradable. Además, algunas zonas alcanzan entre 20 y 30 metros de profundidad. También existe la posibilidad de acampar en este bonito paraje. Si te gusta la naturaleza, también podrás disfrutar de una zona de enormes árboles milenarios en los alrededores del manantial, donde se encuentra el árbol más longevo de todo México, llamado Maximina, el cual cuenta con más de 1,600 años de antigüedad. Este sitio también es ideal para los amantes de la fotografía. Aquí podrás hacer tomas increíbles de los hermosos paisajes que nos regala esta hermosa zona, llena de postales inimaginables. Por otra parte, cabe mencionar que en el lugar no hay mucha infraestructura. Solo cuenta con un asador y una pequeña zona de vestidores. Además, la señal de telefonía celular es casi nula. Pero esto hace que te desconectes de la vida cotidiana y que te sumerjas en la naturaleza que hay alrededor, generando momentos de gran calma y completa relajación. Los Peroles es otro de esos increíbles parajes de San Luis Potosí que tienes que conocer y visitar. Te aseguro que quedarás encantado y con muchas ganas de regresar. En tu visita, recuerda siempre cuidar y respetar el lugar, evitando tirar basura y respetando la flora y fauna que ahí existe. Ahora que ya sabes de este hermoso sitio, te invito a que lo visites y que pases momentos inigualables en sus aguas cristalinas y su gran vegetación. ¿Tú qué estás esperando? Ven y descubre San Luis Potosí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!